¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades. Como ya sabéis, llevamos un par de meses sin subir un mes y medio o cosas así, sin subir nada. Pero bueno, en el día de hoy os traemos un pequeño vídeo con el Huawei Watch 4 Pro. Ya sabéis que nosotros estamos continuamente racharreando, tanto con el Huawei Watch 4 Pro, que es el último modelo, como con el Huawei Watch 3 Pro, en el tema de pagos, tema de novedades que instalan en el firmware nuevo. Y nos hemos dado cuenta, aunque nosotros no trasteamos mucho con el sistema Ultra de batería, que ha venido una novedad, se nota que la han implementado en la última actualización de firmware, y trasteando estos días, con el reloj nos hemos dado cuenta de una de las cosas que le pedíamos nosotros al Huawei Watch 4 Pro, en el modo Ultra de batería, que ya es prácticamente, como he puesto en el título de este vídeo que acabamos de subir, pues que es calcado. Ya tenéis en el Huawei Watch 4 Pro, tenéis un Huawei Watch GT3 Pro, ¿vale? completo, a falta de que yo pienso que en un futuro le implementarán también en este modo Ultra de batería, que llega a durar hasta 15 días, incluso más, funcionando el reloj continuo, con todos los sensores activados y tal. Como digo, pensamos que en un futuro también ya se le implante lo de poder instalar las aplicaciones, aunque no de Android, porque eso ya sabéis que es en el modo normal, donde se le pueden instalar las aplicaciones de Android, pero sí podéis instalarle aplicaciones de la app Gallery del propio reloj, como en el caso del Huawei Watch GT3 Pro y el Huawei GT3. Y bueno chicos, pues en el día de hoy, como digo, traemos un pequeño vídeo con una novedad fundamental para nosotros, que la pedíamos mucho, que era el tema de poder, una verdad, estar, que sepáis que está en el modo normal, ¿vale? En el modo donde se le pueden instalar las aplicaciones, al Huawei Watch 4 Pro. Y ahora vamos a pasar al modo Ultra de batería, para que veáis en concreto las dos novedades que acaban de implementar, como os decía al principio del vídeo, en este modo Ultra de batería. Bueno chicos, lo que vamos a hacer, eso sí, tenéis que tener el reloj actualizado a la última versión de Armonium, ¿vale? Le dais a actualizar el reloj, ahora os lo diré, antes de pasar a la novedad, que como digo es bastante buena. Vamos a ver el reloj, qué versión de Armonium trae, ¿vale? Bueno, lo primero que hacemos es irnos al menú de arriba, ¿vale? Aquí como veis tenemos el modo Ultra de batería, ¿vale? Autonomía ultra larga, ¿vale? Lo vamos a pasar ahí, y voy a ir explicando, porque hay unas cosillas que tenéis que tenerla clara si tenéis este otro, y queréis activar el modo Ultra de batería, y ejecutar la novedad esta que os digo, que es bastante, bastante buena, ¿vale? Y que se asemeja casi totalmente a un Huawei ya, Huawei GT3 Pro. En el caso de este, porque el Pro, si tuvierais el Huawei 4 a seca, sin ser Pro, pues se asimilaría al Huawei GT3, ¿vale? Que es el que no lleva ritmo cardíaco, para medir el ritmo, o sea, el tema de electrocardiograma, etcétera, ¿vale? Bueno, como os digo, activamos el modo Ultra de batería, que nos dice aquí que perdemos el tema de poder utilizar, ya lo sabéis que en el modo Ultra de batería no se puede utilizar la de SIM, ¿vale? Como veis, ni el Wi-Fi, bueno, exactamente igual que en el GT3, ¿vale? GT3 Pro. Le damos que sí, y esperamos a que se nos active. Como os digo, esta era una novedad que quería deciroslo, porque hay gente que sé que le gusta, que tiene mucho interés por el GT3 Pro, y aparte también quieren el tema de instalar aplicaciones. Al Huawei quiere, hace muchas preguntas en el grupo, de que si al GT3 Pro se le puede instalar aplicaciones. Bueno, no se le puede instalar. Exactamente igual que aquí en el modo Ultra de batería, no se le puede instalar tampoco al Huawei Watch 4 Pro, que es este, pero tiene la opción que si te sale del modo Ultra de batería, pues ya se le puede instalar aplicaciones de Android, como la última que trajimos, para pagar con el nuevo banco, WhatsApp, etcétera, ¿vale? Telegram, etcétera. Así que con este reloj, con el Huawei Watch 4 Pro, tendríais por los dos relojes, ¿vale? A falta de que le instalen el tema de poder instalar las aplicaciones de la App Gallery, aquí en el modo Ultra de batería. Con la consecuencia de que aquí en el modo Ultra de batería, podréis estar, ¿vale? Ahora os lo voy a decir. Ahora al final, hasta 15 días, como os digo, con todos los sesores activados, el On Display que veis en la pantalla activado también siempre. Y bueno, chicas, no me enrollo más, que llevo 5 minutos, os voy a explicar la novedad que hemos descubierto nosotros en estos días, en este modo Ultra de batería. Y es el siguiente. Nosotros, una cosa que, por el cual no activábamos el tema del modo Ultra de batería, era por el tema de la esfera. Porque nosotros, como sabéis, tenemos un grupo de esferas, de relativos tecnológicos de esferas se llama, pues si queréis entrar en Telegram, y ahí tenemos una esfera hecha en nosotros, ¿vale? Y esa esfera, pues nos hubiera gustado tenerla también en el modo Ultra de batería, y con eso, pues ya, seguramente, lo utilizaríamos mucho más. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos fijado, nosotros tenemos esta esfera, ¿vale? Que son de las que tienen predefinida el modo Ultra de batería, y nos hubiera gustado, pues, instalarle nuestra propia esfera, como os digo, que lo tenemos en los diferentes relojes, en el Huawei Watch GT3 Pro, en el GT3, en el Watch 3 Pro, en este, en el Huawei Watch 4 Pro, en el modo normal, y nos hubiera gustado instalarla aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que haciendo pruebas, hemos descubierto que sí se puede instalarle esferas que vosotros queréis, o sea, hagáis, o a través del programa de esfera, ¿vale? Y a través de la aplicación modificada, que la tenemos aquí, de salud, que os diré también el número de la, de lo que es la, el programa, de, de la aplicación modificada, que la tenemos en el grupo de Telegram, la podéis descargar de ahí, de recreativos tecnológicos, preguntáis, y os dirán el canal de, donde están las aplicaciones, que es el canal de recreativos, y ahí tenemos la última versión, modificada, de la aplicación salud, para poder instalarle esferas a estos relojes, a Huawei Watch 3, a Huawei Watch 3 Pro, a este, a Huawei Watch 4 Pro, pero lo importante de hoy, es que nosotros, investigando en el reloj, en el modo ultra, antes, si nos vamos aquí a esfera, ¿vale? Pues teníamos toda esta esfera en el modo ultra, siempre recordad que estamos en el modo ultra de batería, ¿vale? en el que no podemos utilizar ni instalar las aplicaciones, y es un, prácticamente un GT3 Pro, ¿vale? Y podemos estar, tal vez, 15 días, con el reloj sin cargarlo. Bueno, como veis, así estaba el reloj, antes de la última actualización, se podían instalar todas estas esferas, ¿vale? Pero ahora, lo importante y fundamental, y por el cual hemos hecho este vídeo, es que, al final, solamente se le puede instalar, nosotros hemos tenido siempre, pues esta que era la que más datos daba, ¿vale? Pero ahora hemos descubierto, como os digo, que me enrollo mucho, lo bueno es que quiero dar toda la información, aquí han añadido una cosa, súper, súper importante, y por el cual muchos de vosotros, vais a utilizar, mucho más, este modo ultra de batería. Y es el siguiente, le dais a, a la símbolo de más, y aquí, como veis, ya han añadido el tema de poder a través de un, bueno, aquí pone un código QR, ¿vale? A ver, sé que si, no lo he puesto para que no se apague, como digo, le damos aquí, y si le dais aquí, a la tienda de esfera, os sale un código QR, que si lo escaneáis, ¿vale? Si lo dais aquí, le dais a escanear, en el móvil, en dispositivos, pues bueno, lo que hace, lo que vamos a hacer primero, es irnos para atrás, y darle aquí, para que esto no se apague, pantalla siempre activa, y nos vamos a ir otra vez a la esfera, como digo, esto es una novedad muy, muy importante, porque no solo, tiene la tienda de esfera, ahora lo voy a explicar, para que se os quede claro, y podéis vosotros también, hacer lo de la instalación, de vuestras propias, esferas, esferas, aquí en el modo ultra de batería, ¿vale? Entonces, lo que hacemos, nos sale un código QR, nos vamos a escanear, aquí, a los cuatro, puntitos de arriba, de la aplicación salud, modificada, que como digo, ahora os diré, cuál es la versión, pero que bueno, que sepáis que la tenemos, en nuestro grupo de recreativos, en nuestro canal, la aplicación, le damos a escanear, y como veis, nos lo escanea, se carga, lo del tema, de la esfera, dentro de la aplicación salud, salimos de aquí, dejamos el reloj, en stand by, con la pantalla siempre encendida, y ¿cuál es la novedad? Bueno, pues muy sencillo, aquí tenemos una, tienda de esfera, que es la, la propia del reloj, que hay desde gratuita, ¿vale? Como veis aquí, esta vale en dinero, y ahora sí, ya podemos, instalarle, dentro de lo que es la, el modo ultra de batería, del Huawei Watch 4, o Huawei Watch 4 Pro, podemos tener la esfera, que nosotros queramos, bien comprada, en la tienda de aplicaciones, ¿vale? O bien, o las que hay gratuitas, o también, y esto es lo importante, ¿vale? Esto es lo importante, por el cual hemos hecho el vídeo, bueno, además de lo que estamos diciendo, vamos a hacer una prueba, vamos a poner una free, ¿vale? Las free, las que tenemos aquí free, son gratuitas, vamos a instalarle una, no, esta no, vamos a instalarle, bueno, vamos a instalarle esta, que está muy chula, y es gratuita, ¿vale? Se la vamos a instalar, como os digo, en el modo ultra de batería, esto no se podía hacer, en la actualización anterior, ¿vale? Pero ya, con esta nueva, que también os diré, la versión de Armonium, en la que se queda, pues para que vosotros comprobéis, en vuestro reloj, que tenéis el reloj actualizado, a esa, a esa, a esa, a esa última actualización, como veis aquí ya, le vamos a instalar, le vamos a instalar, dice descargando, ahí lo veis, ya se está descargando en el reloj, ahí lo veis, y como digo, esto, todo en el modo ultra, de batería, con lo cual, esto es una, un paso súper grande, porque yo lo echaba mucho de menos, cuando, en la anterior actualización, no lo habían incluido, como veis aquí ya, tenemos la esfera, que hemos descargado, ¿vale? de la app gallery, del reloj, es una gratuita, pero bueno, esto, está muy bien, porque ya tenemos aquí, como veis, en el modo ultra, a ver, vamos a ponerle parles a parles, porque también lo tenemos activado, con el on display, y esta esfera, si no me equivoco, tiene, para cuando se apaga la pantalla, se pone, la hora, y alguna cosa más, lo pone aquí, es totalmente funcional, podéis comprar la que queráis, pero lo importante, como digo, no es eso, lo importante, es que si tenéis instalado, la aplicación, modificada de salud, ya en el modo ultra, de batería, en el Huawei Watch 4 Pro, se puede instalar la esfera, que a ti te dé la gana, en nuestro caso, nosotros, hemos creado, una nuestra, vale, esfera, que os dé la gana, modificada, de, bueno, como sabéis, al Huawei Watch 4 Pro, se le puede instalar, como en el último vídeo, que hicimos, en el último show, todas las esferas, son compatibles, del Huawei Watch 4, o sea, del 3 Pro, al 4 Pro, vale, no hace falta, ni transformarla, ni hacerla nueva, si tenéis una esfera comprada, o, o que vosotros la hayáis hecho, la hayáis creado, en el Huawei Watch 3 Pro, es totalmente compatible, y se la podré instalar, también, en modo ultra, ultra, repito, ultra, de batería, con vuestro On Display, esto que se queda después, que ahora lo veremos, y bueno, no me voy a enrollar más, y lo importante, es que os quedéis con este paso, la esfera, de Huawei, como digo, Watch 3 Pro, es compatible, en el modo normal, ojo, con el Huawei Watch 4 Pro, o Huawei Watch 4, vale, en el caso, que no tengáis el Pro, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues esa esfera, hay que, de convertirla, a formato, GT3, o GT3 Pro, para que os funcione, en el modo ultra, de batería, del Huawei Watch 4 Pro, repito, si tenéis una esfera creada, en el, para el Huawei Watch 3 Pro, funcionaba en ese reloj, o, o lo habéis hecho nueva, y os funciona en el Huawei, Watch 4 Pro, o sea, lo habéis hecho especialmente, para el Huawei Watch 4 Pro, como digo, son compatibles, la del 3 Pro, con el 4 Pro, pues esa esfera, no va a ser compatible, me explico, aquí tenéis, vamos, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás, y aquí tenéis los cuatro puntitos, de la versión modificada, para instalar las aplicaciones, a los relojes, ¿vale? de eso a los cuatro puntitos, como veis, nos sale la opción, de añadir, esferas, de reloj, si le damos ahí, bueno, esto ya, hay tutoriales, nosotros tenemos dos tutoriales, de cómo instalarle, esfera, eh, customizada, o realizada, por terceros, que no está en la tienda, de la esfera, ¿vale? y tenemos ahí, varios manuales, eh, de cómo se hace, eh, cómo se realiza, ¿vale? es muy sencillo, se descarga la esfera, se pone en una carpeta, que no se adorla, bueno, eso ya hay bastantes manuales, ¿vale? que tenemos nosotros, si no en internet, nosotros tenemos también dos manuales, eh, dos vídeos manuales, en el canal, echéis un vistazo, y entonces seguís por donde vamos nosotros, ¿vale? Como veis aquí, tenemos, ¿vale? esta que pone, recreativos, 20 rojos, guastres, estas, se la hemos instalado, al Huawei 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 Pro, que la hicimos para el Huawei 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 3 Pro, en el modo normal, ¿vale? a este reloj, que es nuestra esfera, pero ahora, ¿qué es lo que pasa si se la queremos instalar, en el modo ultra batería? Pues fijaros, aquí nos dice que si queremos instalarla, nosotros, le damos a instalar, y nos dice, que la esfera del reloj, es para una versión reciente, actualiza el dispositivo, bueno, nos la vamos a dar otra vez, para que veáis el mensaje, lo que quiero decir, es que si intentamos instalarle, la misma esfera, customizada, que es para el Huawei 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 3 Pro, o una nueva que hayáis hecho, para el Huawei 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 4 Pro, no la podré instalar, en el modo ultra de batería, ¿vale? tendréis que reconvertirla, a través de la aplicación, creo que se llama, DenWare, DenWare, que es la aplicación para crear esfera, pasarla, de, formato, o sea, del formato, para el Huawei 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 3 Pro, o Huawei 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 4 Pro, es muy sencillo, aunque parezca un poco rioso, ¿vale? Teniendo la aplicación de esfera, se reconvierte de momento, te deja reconvertirla, se carga en el formato, Huawei 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 3 o Huawei Huawei 3.4, y ahí os da una opción, que pone, convertir esfera, a formato, GT3, o GT3 Pro, ¿vale? Como os digo, si intentamos, instalarla ahora, nos va a decir, el mismo mensajito, ahí lo veis, que no es compatible, actualice dispositivo, seleccione otro diseño, como os digo, a través de la aplicación, de esfera, reconvertir, esa esfera que habéis creado, para el Huawei Huawei 3 Pro, o Huawei 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 4 Pro, la pasáis a formato, para el Huawei GT3, o GT3 Pro, o si no, vamos a ver, esto lo estoy explicando, por si tenéis una esfera vosotros, en esos formatos, para esos relojes, la forma de que os lo coge, en el modo ultra de batería, el Huawei 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 4 Pro, ahora, que tenéis, esfera ya creada, para el GT3, el GT3 Pro, todas son compatibles, con el, Huawei 4 Pro, en el modo ultra de batería, vale, lo que estoy explicando ahora, es por si tenéis alguna esfera, en formato diferente, en formato Huawei 3 Pro, o formato, Huawei 4 Pro, que la tenéis que convertir, a formato GT3, o GT3 Pro, para poder cargarla, aquí en el modo ultra de batería, en el Huawei 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 4 Pro, que ya las tenéis, porque la habéis tenido, el Huawei 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 3 Pro, la habéis tenido, y tenéis esa esfera, pues nada más que cargarla aquí, y, instalarla, que es lo que hemos hecho, pues bueno, nos vamos, añadir, esfera de reloj, como habéis visto, la del medio, que era recreativo, para el Huawei 3 Pro, nos dice ese mensaje, pero si veis más abajo, nosotros ya hemos, teníamos la esfera, para el GT3, como veis ahí pone, GT3, recreativo, 36 rojo, GT3 Pro, y para el GT3, que hemos tenido los dos relojes, pues ahí le dais, os dice lo mismo, y como veréis aquí ya, si no voy a instalar, veis ahí, que ya está instalando, la esfera, en el, Huawei Huawei 4 Pro, en el, en la versión, de ultra de batería, vale, no la versión normal, ahora, os lo dejaré más claro, vale, para terminar ya el vídeo, que vamos a ir a 19 minutos, veis que ahí se está instalando, tarde un poquito, todo esto, lo hemos ido descubriendo, haciendo pruebas, ¿por qué? porque queremos instalarle, nuestras esferas propias, de nuestro Huawei Huawei 3 Pro, y la esfera que lleva este reloj, que es nuestra propia también, en el modo normal, al modo ultra de batería, y no nos dejaba, haciendo pruebas, haciendo pruebas, intentamos instalarle, la del GT3 Pro, que también lo tenemos nosotros, ese modelo, y como habéis visto, ya no ha dejado, como veis, no aparece aquí, pero si nos metemos dentro, vamos a meternos dentro de la esfera, le damos al más, ¿vale? donde nos apareció, lo del código de barra, y como veis, ya no aparece aquí, una esfera nueva, como veis, que es la del, Recre 36 rojo, GT3, ¿vale? le damos ahí, y como veis, ya tenemos, la esfera, en el modo ultra, de batería, del Huawei Watch 4 Pro, de nuestro GT3 Pro, aquí en el Huawei Watch 4 Pro, un poco lioso, con el nombre de los relojes, pero bueno, que es muy sencillo, de lo que se trate, la novedad, súper importante, ahora tendríamos aquí, vamos a quitarle, lo del tema de, de la pantalla, siempre activa, pues fijaros, la panzada de datos, pues ya sabéis, los que nos seguís, a través de nuestro grupo, de radio tecnológico, a través del canal, de YouTube, que esta esfera, la creemos nosotros, tiene muchísima información, tanto en la pantalla, cuando se apaga, fijaros, que podéis, nosotros pusimos dos fotografías, una a la izquierda, otra a la derecha del reloj, el reloj, el tiempo, si está sobrellado, si no, esto, todo esto, si queréis, esta esfera, pues como siempre, os decimos los vídeos, en nuestro grupo, de reglativos tecnológicos, preguntáis por ella, o en el, de reglativos tecnológicos, esfera, que es otro grupo en Telegram, vale, exclusivamente para esta esfera, vale, lo hicimos y creemos nosotros, para estos relojes, tanto para Honor GS Pro, Huawei Watt GT3, GT3 Pro, Watt 3 Pro, y este Watt 4 Pro, vale, como veis, tiene mucha información, la fecha completa, los pasos, la batería, y esto, lo hicimos, lo descubrimos ayer, tenemos un 60% de batería, ya teníamos, creo que un 67, allá a las 3 de la mañana, fijaros que ha pasado, más de 14, 15 horas, y se ha consumido, un 5% de batería, con este pedazo, de información, que te da aquí, y después, dentro de la esfera, bueno, esto no me voy a enrollar mucho, no voy a explicar, todos los datos, que tiene la esfera, porque tenéis varios vídeos, en el canal, de esta esfera, pero fijaros, ya no son, y sobre todo, lo importante, en el modo ultra, de batería, del Huawei, Huawei 4 Pro, que estamos haciendo, la prueba, nos dice, que esta esfera, consume poquito, porque si nos metemos dentro, nos metemos dentro de la esfera, nos dice ahí, un 1, vale, que es poco consumo, como veis, todas, marcan un 1, veis ahí, en verde, o sea, que la nuestra, nuestra esfera, es de las que consumen, también poquito, y fijaros, la panza de datos, que da, esta novedad, es súper, súper chula, porque nosotros, se la pedíamos, en la anterior, actualización, de firmware, de Huawei, Huawei 4 Pro, porque, para utilizar más, este modo, de ultra batería, exigimos, bueno, exigimos, no, pero si queríamos, poner nuestra esfera, o incluso, comprar alguna, o instalar alguna, gratuita, en la aplicación, de esfera, de reloj, lo único que tenéis, que tenéis claro, y lo voy a matizar, ya para acabar el vídeo, es que, no intentéis, si tenéis ya, esfera instalada, vuestras, que la habéis hecho vosotros, o, o a través de terceros, que la habéis comprado, alguna esfera modificada, algún creador de esfera, no intentéis, instalarle, ni la esfera, que es totalmente, compatible, en el modo normal, para un Huawei, Wax 3 Pro, a este Huawei, Wax 4 Pro, en el modo ultra de batería, porque no va a funcionar, os va a salir mensajito, de que es rock, de que no es compatible, esa esfera, lo que hay que hacer, es que si ya tenéis, esa esfera, en esos modelos, en el Huawei Wax 3 Pro, en el modo normal, y en el Huawei Wax 4 Pro, en el modo normal, vale, tenéis que, que alguien, os la convierta, a, a modo GT3, o GT3 Pro, vale, a modo de, de los relojes, Huawei Wax GT3, y GT3 Pro, y entonces, si, la podéis instalar, a través de la aplicación, modificada de salud, en el modo ultra, de batería, muy sencillo, si ya teníais, como nosotros, la misma esfera, que utilizamos, porque ya la reconvertimos, en su día, del Huawei, Wax 3 Pro, al Huawei, Wax GT3 Pro, vale, a través de la aplicación, de DrainWare, que es la aplicación, para crear esfera, pues nosotros, no, hemos hecho nada, nada más que, coger, como habéis visto, pasar aquí, a la aplicación, de salud modificada, y la hemos instalado, en el modo ultra, batería, que no, tenéis la posibilidad, de modificar, la esfera, que vosotros, ya tenéis comprada, por poner un contacto, con el creador, de la esfera, que la hizo, para el Huawei, Wax GT3, o sea, Wax 3 Pro, y Huawei, Wax 4 Pro, y ese mismo, creador, ahora, podrá pasar, a formato, de, Huawei, Wax GT3 Pro, o Huawei, Wax GT3, y entonces, si será totalmente, compatible, con el Huawei, Wax 4 Pro, en el modo, ultra, de batería, todo esto, como digo, y repito, en el modo, ultra, de batería, vale, ha sido una novedad, super, super, chula, para nosotros, porque ahora, utilizamos, vamos a utilizar, mucho más, este reloj, porque nosotros, uno de los motivos, fundamentales, de, en este reloj, ya lo usamos, todos los días, instalando las aplicaciones, etcétera, en el modo normal, pero, nos echamos un poco, para atrás, el modo ultra, de batería, por el tema, de las esferas, porque había mucho, muy poquita esfera, vale, y ahora, pues ya, veis lo que tenéis, tenéis todas las esferas, de la app gallery, vale, tanto gratuitas, como de pago, pero es que aparte, si tenéis esferas, como ya os he comentado, y no me gusta repetir tanto, pero creo que quede claro, si tenéis esferas, en el GT3, en el Watt 3 Pro, anterior reloj, o en este, creadas por algún creador, que se la hayáis comprado, ahora lo que podéis hacer, contactar con él, o vosotros, a través de la aplicación, que ya he comentado, de esfera, reconvertirla, a formato GT3, o GT3 Pro, y ya se la podéis instalar, en el modo ultra de batería, al Huawei Watt 4, o Huawei Watt 4 Pro, a nosotros nos ha alucinado, porque como digo, llevamos, desde ayer por la noche, ha consumido un 5% de batería, le echamos, que vamos a tener, pues, casi 15 días, y yo creo que ni el GT3 Pro, llegaba a esa, a esa duración de batería, ¿vale? Y ya como digo, y como he puesto en el título, del vídeo, si habéis llegado hasta aquí, teniendo un Huawei Watt 4 Pro, ¿vale? Tenéis, también, a falta de que, le implanten, alguna actualización más, el poder instalar la aplicación, del app McLary, tenéis, un GT3 Pro, completo, ya, añadido, el tema de la, de poder instalarle, las esferas, customizadas, en el modo ultra de batería, una gran novedad, espero, que os sea de utilidad, porque a nosotros, nos ha flipado, nos ha flipado, porque era una de las cosas, que a nosotros, no nos quedaba, en la cabeza clara, de que, hubiera tan poquita esfera, bueno, y ya el tema, que le puede instalar también, las esferas tuyas, ¿vale? Si las tenías en un Honor, en un Honor GS Pro, o en un GT3, o en un GT3 Pro, o en un Watt 3 Pro, instalársela aquí, en el modo este, que te dura la batería 15 días, y tenés tu propia esfera, en la, la caña de España, ¿vale? Bueno, como siempre os digo, que ya vamos a ir, 27 minutos, pero se quiere adaptar la información posible, cualquier duda que tengáis, lo dejáis en los comentarios, de este vídeo, o en el grupo, de recreativos tecnológicos, de Telegram, que también, tenéis el enlace, en la descripción de este vídeo, y en el momento, que nosotros, los administradores del grupo, vean la duda, la pregunta, la contestaremos, no quieran callarme más, como digo, ah bueno, eso sí, suscribiros, que es gratuito, darle al like, que no te cuesta nada, y a nosotros, nos ayuda bastante, a crecer, que no subimos muchos vídeos, pero cuando subimos algún vídeo, yo creo que las novedades, interesan a todo el mundo, vale, y nada, no me rollo más, lo dejamos aquí, nos vemos en el próximo chavales, venga, un saludo, saludo. ¡Gracias!